Buenos días. Estamos con Laura Gutiérrez. Laura, el doctor César de Quindío Anturero. En Buenavista, Quindío. Hola. Estaba con el circuito de seguridad en cámara de laera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, 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 ocho. Conseguí, se hace muy bien, Laura. ¡Ah! Cuando se hagan dos, tres, arrancamos. Por favor, las señoritas, las niñas. Porque nosotros arrancamos es para ahí Justamente Vas a correr de frente Así Un, dos, tres, corre Sigue corriendo, sigue Sigue corriendo, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue corriendo, sigo 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 corri ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Súper! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!